No está nada más Vamos a... Me voy a dar Bueno... ¿Qué tal entonces? Salud ... Buen Chaus Hola ... Buen Chaus Buen Chaus Buen Chavlar Me gusta tomar un lúzaro. Me gusta tomar, me encanta. Me gusta tomar. Me gusta tomar un lúzaro. Como se hace mucho sol. ¡Hacpaichirú! 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 ¡Hala, hola! Voy a tomar un lúzaro. ¡Hacpaichirú! ¡Hacpaichirú! ¡Si! ¡A não! ¡No! Alguien Sonho Son Sonho Sonho ¿Suscríbete al canal? enfocado en el sueño como un bus y eso me ha llevado bastante ya entramos, ya entramos, entramos al marco aquí está el marco, ahí se separa el marco, estamos intentando ver lo que está aquí y atrás de la historia muy bonito, como es de lejos no me pueden dar cuenta que aquí estamos grabando muy bonito, a la 3 ahí haces la foto mía, el perfil hemos llegado ahí hay una foto en el pavo y va a saludar a muchas personas bueno amigos hemos llegado a otra comunidad por acá no sé aún dónde estamos pero muy bonito Manu ¿cierto Manu? hermosa Colombia, profunda conectando de la red, llegando hasta los territorios más alejados de Colombia ay, ahí te van me pego vamos, aporta corriendo acá, en este hermoso territorio de Tiberia increíble ¿cierto Andrés? hoy venimos a conocer otro territorio y de paso pues grabar también acá porque hay muchas cosas bonitas el profe, gran maestro Irving saludos Irving ¿dónde estamos Irving? vamos, estamos en la comunidad indígena Tiberia resguardo San Antonio de Togroma quebrada, lejos de la cabecera municipal gracias Canal Viates TV estamos conociendo muchos lugares hermosos de este territorio del pueblo Waunan del San Juan gracias mi hermano Poche Andrés Agua nos ha mandado agua y hemos tenido agua porque estamos en verano pero gracias llegó el amigo el pueblo Agua y nos trajo agua ya ha llovido tres veces entonces ya mira estamos tomando agua 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 del San Juan mira agua 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 la escuela está bonita si muy bonita sabe falta como organizar organizar si hay que hay que echa como palastro o esa a mi me barro puede bajar oiga 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 como podemos bajar un poquito eso no? si oiga 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 si mira eso mira ese como está ese cuantas docenas salen de ahí? ay que cuantas hermano hay creo que por ahí unos 6 docenas como sale así? sale solito subiste increíble 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 esto sale solito un gran trabajo un gran proceso pero acá no es amigo pero tú pero más mucho uno que otro ahí bueno ya seguimos por acá en el litoral acá está nuestro amigo y hermano Irving Cárdenas que nos hace recibido de una manera espectacular salude bye bye por acá seguimos ya estoy saludando en NASA bye 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 por acá se digan lo que digan y por ahí están los todos bye 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 bye